Muy bien, continuamos en Agritotal TV, en este Congreso Tecnológico CREA 2014. Ahora nos acompaña Darío Colombato, él es consultor ganadero. Y un poco la idea de traerte a vos, Darío, tenía que ver con que estamos en Rosario, zona núcleo, zona súper agrícola, pero cada vez uno escucha más hablar a la vuelta de la ganadería. Ahora, me interesa que vos nos cuentes un poco cómo encararías vos un planteo que viene quizás de 10, 15 años de agricultura continua. ¿Dónde le metes la ganadería y cómo aprovechas la ganadería? Bueno, lógicamente lo que primero uno pensaría es el nivel de inversión. Si volvemos a la ganadería después de 10 años, es realmente muy difícil porque el nivel de inversión necesario, el reacomodamiento de los potreros, el tema de las aguadas. Teniendo en cuenta o simulando un sistema que algo de ganadería mantuvo y que quiere crecer en ganadería, tomando en cuenta los bajos costos por ahí o precios más que nada de los granos a nivel internacional. Bueno, yo creo que la parte de Corral era la parte más lógica, en donde lógicamente uno podía aprovechar todo ese grano circundante a precios bajos para transformarlo en carne, que realmente hoy nos da una ecuación económica muy, pero muy positiva. Luego, yo creo que en esto hemos trabajado en los últimos años, quizás no anticipándonos a lo que venía, porque nadie sabía lo que venía, sino en aquellos campos que tenían algunos pedazos o potreros dentro de los establecimientos de menor costo de oportunidad, en ese sentido empezamos a trabajar mucho con recrías muy intensivas. ¿En qué se basaba esto? En hacer verdeos entre dos ciclos agrícolas de gruesa, verdeos que podían ser de avena, trinicales, raigrás, dependiendo de la opinión del agrónomo que está dedicado a la agricultura en ese establecimiento, sustentado y de alguna manera soportado por el uso de silaje de autoconsumo como un forraje conservado de alta calidad que permite aumentar la carga a niveles que nosotros no podríamos sostener durante 6 o 7 meses del año sin resignar ganancias de peso. Ejemplos prácticos hay en la zona de alguna manera cercana aquí a Rosario con mantenimiento de cargas de alrededor de 1200 kilos por hectárea desde mayo hasta noviembre con producciones muy altas, estamos hablando de casi 7 animales de 180 a 200 kilos promedio que ganan 500 gramos por día, eso va dando una producción de carne por hectárea en muy corto tiempo que de alguna manera tiene mejores números hoy que la agricultura en aquel momento, hace 2 o 3 años, de alguna manera empataba la agricultura pero cuando uno lo tomaba anualizado, el doble ciclo ganadero y agrícola daba un mejor resultado que un ciclo de una sola actividad. Al mismo tiempo yo puedo estar produciendo más kilos en los momentos en que no me conviene estar vendiendo ganado como puede ser el tercer trimestre del año, gano kilos en forma barata con la recría pastoril y luego me aseguro la terminación en tiempo y en kilos necesarios con un encierre a corral utilizando granos producidos en el mismo establecimiento algún complemento proteico que esté comprado en las cercanías y el suplemento mineral y ya tenemos una dieta de corral. ¿Cómo o qué precauciones tomarías en años como este, muy húmedos, donde uno quizás apostaría a la ganadería en la etapa invernal y a hoy quizás meterse en un lote se complica un poco más? Bueno, ahí estás tocando realmente el talón de Aquiles, ¿no? Porque el enemigo de estos sistemas es el barro. Lo es en los casos de encierre a corral y lo es también en los casos que tenemos recrías sobre suelos que tampoco nosotros nos jugaríamos a romper del todo con una ganadería pisoteándolo porque después vamos a agricultura. Entonces, las precauciones que uno se plantea habitualmente es decir, bueno, no jugar todo por el todo a los verdeos. Tratar de tener una superficie, aunque sea mínima, ¿sí? Estamos hablando del 2 o el 3% de la superficie rotable agrícola anual con pasturas permanentes, ¿sí? Cosa que tengamos mejor piso, no solo por esa cuestión puntual del exceso hídrico, sino también para tratar de alargar un poquitito una vez que vas entregando los verdeos para agricultura, tratar de alargar con al menos una categoría el periodo de crecimiento sobre pasto en primavera, ¿sí? Ahí entra la pastura y no es que yo me obligo a entrar al corral todos los años en el mismo momento. Sumado a eso, planificar muy bien el lugar donde se van a hacer los silajes de autoconsumo o donde se va a entregar vía mecanizada el silaje como reserva, más que reserva, como forraje conservado. ¿Por qué? Pues si yo planifico bien, consolido bien el piso, utilizo bien las pendientes, las naturales o las construidas, yo voy a tener más seguridad de que el barro a mí en ese lugar no me va a afectar tanto, ¿sí? Y esa parte es clave. ¿Por qué? Porque si el suelo no me permite entrar a un verdeo por 10 días, yo tengo la cláusula gatillo que me dice anda a la encenada donde tenés el forraje conservado, mantenelos ahí y que los animales obtengan la proteína a partir de espele de soja, peles de girasol, expele de girasol, etcétera, una fuente proteica que entonces me permite pasar esos 10 o 12 días que muchas veces no me deja entrar al pasto justamente con una dieta que no tenga riesgos digestivos, mantenga una flora estable a nivel ruminal, permite salir al pasto inmediatamente y al mismo tiempo no resigno ganancia de peso. Muy bien, Darío, la verdad muy interesante, así que te agradecemos mucho. Gracias. Bueno, gracias.